ya te vio, ya te vio miren el envío para su ciudad como que si como en los comerciales yo vivo raza como andamos? buena raza, buena raza agarrando batería, agarrando batería cargando pilas ya estaba descargando teníamos que cargar porque la semana pesada la semana que tuvimos aquí de 20 fue muy buena la verdad la gente le gustó, se divertió y pues bueno ya que estamos aquí en vivo agradecemos a toda la gente bonita que nos nos estuvo apoyando en estos bonitos lugares a la raza de Concord, a la raza ya de Petaluma y ya se me olvidó la raza que tuvimos el sábado, San José oh si, a la raza de San José y también a los compas ya de San Francisco oh en la Ceiba no? no sé si es cierto, ahí nos iniciamos de nuevo gracias gente bonita de Concord gracias gente bonita de la Ceiba a toda la gente bonita de Petaluma y por último a la raza de San Francisco allá en el Toro Night Club estuvimos bien contentos ayer lunes, aunque fue lunes pero ahí estuvo bueno llegó algo de gente y eso fue lo que más nos agradó porque bueno a pesar de que era día de trabajo estuvo bien bueno la verdad primer día de trabajo y gracias me voy a chingar un dice que era morcajete frío lo vi chiquito pero está grandote ahí en la puerta ya saben la imagen pues era así cosita pero está grandecito y está pesado para hacer pesas aquí no de verdad gracias gente con todo ese bonito cariño buenas tardes a todos los que estén por allá a la raza seguramente por allá de New Jersey ya será tarde noche creo ya casi oscureciéndose por allá saluditos a todos ustedes mi raza estén al pendiente ahí de todo y gracias de corazón a todos los que nos estuvieron acompañando nuevamente muchas gracias de corazón ¿qué más le vamos a decir? ya viene el viernes sí ya viene de nuevo viene de nuevo nos vamos hasta Utah con mucho cariño raza el viernes estamos allá por Utah a toda la gente que esté por allá ahí esténos esperando vamos a estar por ahí al sábado vamos a estar en Fresno primera vez en Fresno con mucho cariño al ladito ahí de madera para toda la raza ahí de por allá a esos lados por esos rumbos y la última fecha que tenemos ahí el domingo sería allá en Santa María, California porque ya de ahí nos vamos una semana para México a visitar a la familia a cumplir unos compromisos y raza vamos a estar allá como el 28 de octubre cerca allá de de Illinois ya por Chicago pero más que nada es Wisconsin así que mi gente gracias por todo ese bonito cariño y ahí más claro lo que quieras decirle a la raza mientras mientras estás ahí echándole un taquito viejón ahí te va la cámara ahí te va la cámara estamos echando taco tranquilo maestro no te preocupes 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 dame 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 ya para ver me voy a dar comida unos huevos como en el rancho huevos al aire otro aquí estamos pero en el rancho si está crudo como todo un buen mexicano ese como todo un buen conseño camarones a diabla como todo un buen conseño camarones a diabla agarrando energías está cargando pilas Duracell Willy bailó mucho está agarrando energías está agarrando sí comiendo la carne asada chaca le dio duro la batería sí 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 muy bueno gracias a todos entonces apoyo Rafita sí Rafita están dejando estrellas y una estarios gracias eso es lo que 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 estamos a medir en inglés es lo que es lo que cuente ponte ¿ya maestro? ¿o le va? nada a uno a nuestro ¿qué va? para que le explicas la raza para que le explicas no pues aquí andamos raza como dicen mis compañeros andamos recargando batería porque pues fue un fin de semana muy bonito con mucho ambiente con mucho calor y con mucho frío porque anoche allá en San Francisco hizo un frío de chingón estuvo frío por allá por San Francisco pero la verdad nos sentimos muy contentos porque pues como dicen aquí mis compañeros a través de que fue lunes un día de trabajo la gente asistió la gente estuvo muy contenta con nosotros y con los compadres de allá de Tierra Cali saludos también para Tierra Cali saludos estuvo bien contenta la gente de verdad eso es un apoyo que nosotros siempre le vamos a agradecer desde todo corazón a toda la gente bonita andamos aquí comiendo y pues híjole andamos nerviosos pero este pues la verdad siempre le vamos a vivir agradecido a toda la gente bonita de aquí de California a cada evento que está asistiendo muchas gracias este fin de semana estuvo bien perrón allá en la ceiba en Petaluma acá en el Concord y acá en San Francisco acá en el nightclub gracias mi gente bonita de verdad por ese apoyo de todo corazón le agradecemos y esperemos que esta no sea ni la primera ni la última vez que estamos por aquí esperemos que nos sigan apoyando nosotros vamos a darle con todo el flow tenemos muchos muchos proyectos para todos ustedes esperemos que que se cumplan verdad porque pues como dice uno uno hace las cosas pero uno nunca sabe lo que va a pasar mañana porque eso Dios es el único que sabe y mientras uno pues aquí vamos a echar todos los kilos y gracias a todas a todos ustedes raza que nos acompañan que se toman su tiempecito y a estar con nosotros con todas las revoluciones que están ahí gracias de verdad y saludos de verdad saludos saludos que tengan una bonita tarde que mi Diosito nos los cuida a todos ustedes donde quiera que estén donde quiera que anden con mucho cuidado por favor y si están almorzando comiendo cenando de diferentes partes provechito a la gente de de diferentes partes de este mundo que nos mira a través de esta pantallita de un telular raza que andamos de verdad de todo corazón los clientes del poder le decimos a todos ustedes muchas gracias muchas gracias muchas gracias cierro valis no se me chica aprovechito provechito para todos gracias 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 chile chile vamos a mover power power si 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 power another power chile 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 chile